Un poco el motivo era inaugurar el servicio de electromedicina que hace tiempo venimos trabajando en la provincia con un proyecto del Ministerio para descentralizar los servicios. El primer servicio de electromedicina fue creado en Neuquén Capital y bueno, este es el primer servicio en la zona sur de la provincia. Para nosotros es muy importante porque a través de este lugar se van a hacer reparaciones en toda la zona sur y si es necesario en otros lugares también como se ha hecho hasta ahora y todo tipo de equipamiento médico, así que la verdad que es un orgullo para nosotros tener la gente capacitada en Villa Langostura y así iremos inaugurando otros lugares que puedan adquirir el recurso y puedan brindar este servicio también en la red de ingeniería. Bueno, la idea es colaborar con el servicio de electromedicina de Neuquén que hasta el momento estaba saturado con todos los trabajos de la provincia y nosotros desde la zona sur ayudamos en la reparación de equipamiento. O sea que estamos visitando toda la zona sur y si es necesario también zona norte, todo Neuquén. Hace rato que estábamos queriendo tener este servicio y bueno, ahora lo logramos y la idea es esa, colaborar con el resto de la provincia. Tenemos que recordar que el departamento de electromedicina tiene una sede central en Neuquén y luego en la zona sur solamente Villa Langostura, o sea que no solamente instala un sillón odontológico acá, arregla un electrocardiógrafo acá, sino que también los chicos viajan a Zapala, Chosmalala, Cutralcó, a San Martín de los Andes. O sea que bueno, contento y feliz con este crecimiento. Trajo el artroscopio que es un equipo que va anexo a la torre, la paroscópica, que se utiliza para cirugías mini invasivas, lo que es articulación, todo lo que es cirugía traumatológica. La verdad tenemos tres expertos cirujanos, así que estamos muy contentos y también es la primera de la zona sur, así que es un día festivo para nosotros y estamos muy felices por esto. Estamos en un lugar donde se hacen deportes de alto riesgo y eso te trae implicancia sobre todo en caderas, en rodillas, tobillos. Y con estos aparatitos, bueno, uno puede llegar a esas articulaciones, hacer toda la reparación que sea necesaria, sin hacer las viejas incisiones o bueno, a cielo abierto como habitualmente le decimos en el área médica. Y obviamente es una ventaja. Estamos también tratando de conseguir un equipamiento para el Hospital Cabecera, que es San Martín de los Andes. Y no solamente esto que te aventaja en los procedimientos quirúrgicos, sino que también disminuye la estadía de los pacientes. Porque no es lo mismo un posoperatorio con esta técnica, sino que es muy abreviado. En el mismo día se pueden ir. Es lo que habitualmente la gente conoce como quirófanos de día o internación, que ingresan a la mañana y a la tarde en el post anestésico inmediato se retiran con el alta, sino que anteriormente por ahí estaban dos, tres días ocupando una cama con mayor requerimiento y mayores necesidades. La verdad que es una alegría ver realmente cómo el hospital cada vez sigue incorporando más tecnología y más profesionalismo para que llegue la salud a nuestra gente cada vez más. Como decía bien Fabio, esto soluciona un montón de situaciones de gente que debería trasladarse para tener determinadas asistencias médicas y profesionales y técnicas. Esta tecnología que se incorpora, más los profesionales que la operan, el mantenimiento de las mismas realmente es importante para que nuestro hospital siga dando el servicio y mejorando cada vez más. Se van sumando nuevos servicios, recordemos que el año pasado sumamos un especialista en imágenes, hemos sumado un especialista en otorrino, sumamos un pediatra más, sumamos un médico general más, o sea que bueno, viene creciendo la población, pero nosotros también venimos creciendo, o sea que eso es lo importante. Felicitar al director del hospital, a las autoridades, a sus secretarias de salud que nos visitan hoy aquí, que es de Villa Langostura, a la doctora Pie de Casa, a todo el personal, profesionales y auxiliares del hospital Oscar Arraiz que día a día siguen poniendo su grano de arena en forma permanente para que sea realmente la salud aquí en nuestro lugar, lo que nuestra comunidad se merece. Municipalidad de Villa Langostura. Gestión en Acción.